Una falda y una camiseta, ya está yo precioso con la falda, una falda y una camiseta cuestan 80 euros, pero me rebajan. Un 40% de la falda y un 25% de la camiseta y pago solo 51 euros. ¿Cuál era el precio original de la falda y la camiseta? Las incógnitas son X, el precio de la falda, y el precio de la camiseta. La primera ecuación es muy fácil, ¿no? Entre las dos cuestan 80 euros. En la segunda tenéis que recordar los porcentajes. ¿Cuánto pago por la falda si me rebajan un 40%? Si la falda vale X y me quitan un 40%, tengo que hacer el 40% de X y restarlo. Yo lo siento, pero yo prefiero hacer un índice de variación. Sería 1 menos 40 partido 100. Es 1 menos 0,4 que es 0,6. Entonces, lo que tengo que pagar de la falda, si me quitan un 40%, es 0,60X. Yo esto lo veo muy fácil, porque tengo que coger 100 menos 40, 60. Lo divido en 300 y lo multiplico por X. Y la camiseta me bajan un 25%. Entonces, el índice de variación sería 1 menos 25 partido 100. que es 0,75. Así que lo que tengo que pagar de la falda es 0,75Y. Por tanto, con la rebaja, 0,60X más 0,75Y es 51. Yo, para quitarme los decimales, lo que hago es multiplicar por 100. La primera la dejo igual. Multiplico todo por 100 y me queda 60X más 75Y igual a 5100. Y esta sí la voy a hacer por sustitución. ¿O queréis que la haga por reducción? Mira, la voy a hacer por reducción. Voy a multiplicar la de arriba por 60. Quedaría 60X más 60Y igual a 4800. Y aquí queda 60X más 75Y igual a 5100. Bien, como yo no sé restar. Lo que hago es cambiar la de abajo y sumarla. Me queda 60X menos 60X es 0. 60Y menos 75Y es menos 15Y. Y 4800 menos 5100 es menos 300. Au, au, au. Menos 300 partido menos 15 es 20. Así que la camiseta me cuesta 20 euros. ¿Y cuánto me cuesta la falda? Pues si cuesta 20 la camiseta, tiene que costar 60. X igual a 80 menos Y, que es 20, 60. ¿Qué? ¿Cómo habéis que hago? Fácil, fácil. Yo el problema que he visto durante el tiempo que llevo dando clases es este. Que la gente no sabe poner esto. En cuanto sabe esto, lo hace del tiempo.